...planteándonos el mes de febrero con mucha actividad, en la previa lo que será el carnaval, que como ustedes saben, en la semana de carnaval tendremos solo algunos escenarios habilitados y el 5 de marzo será el desfile tradicional por calle Independencia. El Congreso de Intendente tratará el tema este jueves, hemos intercambiado en nuestro rol de presidente del Congreso de Intendente con la Presidencia de la República y hemos recibido y llamado al presidente que tiene la voluntad de mandar el proyecto de ley para que sea aprobado por el Poder Legislativo Nacional y a su vez que el Gobierno Nacional haga el aporte económico asociado a los aportes patronales que tienen estos jornales. Los gobiernos departamentales deberemos decidir este jueves si financiamos la continuidad por dos meses de estos jornales solidarios y también estamos terminando y redondeando un informe de evaluación que como ustedes saben es muy positivo, lo que vemos aquí en Florida se repite en todos los departamentos, sobre todo del interior, y bueno, queremos hacer un documento objetivo para, por supuesto, comunicárselo a ustedes y entregárselo al Gobierno Nacional de lo que ha sido este aporte ya que va a terminar siendo, si estos dos meses se aplaza, un año entero de algo que era transitorio y que tenemos la decisión de que siga siendo transitorio. La tendencia de periodo está afín a avanzar dos meses más por dos motivos, en noviembre terminaba, lo alargamos dos meses más y lo alargamos dos meses más con 50% de los jornales, ahora y ha tenido, nos ha obligado a encontrar una solución coyuntural, de la solución coyuntural a la solución definitiva de la oportunidad de empleo. Muchos beneficiarios se ha reinsertado en el mercado laboral o ha retomado sus estudios, y ha retomado otras actividades.